¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto de Vista, les platico. En este momento tenemos una sensación térmica de 41 grados aquí en el puerto de Tampico. La temperatura es de 33, es el valor máximo pronosticado para el día de hoy. Y de nueva cuenta, ya no tenemos probabilidad alta de precipitación. Y más adelante tendremos lista la información del pronóstico del tiempo con mi compañera, Evelina Gélez. Información del pronóstico del tiempo con mi compañera, Evelina Gélez. Excelente tarde, qué gusto me da saludarlos. Feliz inicio de clases para todos los niños. ¿Qué tal el calor en el transcurso de esta mañana? Desde muy temprano tuvimos una sensación térmica que se estuvo registrando superior a 34 grados centígrados. 8 a 8 a 15 de la mañana, sensación térmica llena de 34 grados. ¿Qué va a estar ocurriendo en el transcurso de los próximos días? Les comento, vamos a tener mucho calor, sobre todo en el transcurso de la tarde. La humedad también continuará registrándose bastante alta desde muy temprano. Esto va a estar generando ese molesto mochorno aquí en el puerto de Tampico. Les habíamos comentado la semana pasada que para el día de hoy, mañana, la probabilidad de precipitación se estaría incrementando de forma significativa. Les comento, el Servicio Meteorológico Nacional, en su último boletín informativo, nos acaba de mencionar que la probabilidad de precipitación para el día de mañana decrece aquí en el puerto de Tampico. Estábamos a la espera de que se registran algunas lluvias y el pronóstico ha cambiado. El 20% de la probabilidad de precipitación para el día de mañana. Sin embargo, se van a seguir registrando condiciones de inestabilidad en el transcurso de estas próximas horas y días, sobre todo para la porción del sur y sureste de nuestro país. Asimismo, el centro de la República Mexicana se verá afectado. Estaba comentando, canal de baja presión que se encuentra extendido desde la mesa norte de nuestro país hacia el centro. Este canal de baja presión estará dejando inestabilidad importante en el transcurso de estas próximas horas. ¿Qué va a ocurrir? Se espera que se sigan registrando precipitaciones importantes acompañadas de actividad eléctrica. Este fin de semana tuvimos la presencia de precipitaciones bastante fuertes en el noreste mexicano y esto se debió a estos canales de baja presión que desde la semana pasada también estuvieron favoreciendo el desarrollo de nublados. Ondas tropicales que siguen avanzando por el sur y sureste de la República Mexicana seguirán dejando nublados y algunos chubascos. Tenemos la presencia de una tormenta tropical, se llama Dorian. Esta tormenta tropical se encuentra sumamente lejana de la República Mexicana, pero muy probablemente para miércoles o jueves se dirija a Puerto Rico como huracán. Vamos a estar a la espera de qué es lo que ocurre en el transcurso de estos próximos días. Mientras tanto en la República Mexicana seguirán las lluvias y aquí en el puerto muchísimo calor. ¿Qué se espera para el noreste de nuestro país en cuanto a valores máximos y mínimos de temperatura se refiere? Matamoros máxima de 37, la mínima será de 27 grados. Monterrey todavía continuarán los chubascos, sin embargo el calor también se va a hacer presente por la tarde. 36 grados la máxima, 24 grados como mínima. Nuevo Laredo, 26 con 40 grados y condición de cielo mayormente soleado. Saltillo, temperatura sumamente agradable, la mínima 16 grados, máxima de 29 grados centígrados, condición de cielo parcialmente nublado. La capital de nuestro estado con una máxima de 38 grados centígrados, la mínima será de 27. Y en Torreón se espera una máxima de 36 grados, mínima de 25 grados centígrados. Condiciones actuales en el puerto. Tenemos un cielo parcialmente nublado con viento a velocidad de 12 kilómetros por hora. La humedad se encuentra en un 71 por ciento. Las olas en 1.1 metros de altura. Tenemos un puerto que permanece abierto a todo tipo de navegación. En este momento la temperatura es de 33 grados centígrados. Con sensación térmica, escúchelo bien, 41 grados. Muchísimo calor se está registrando en este momento en el puerto de Tampico. ¿Qué va a ocurrir el día de mañana? La probabilidad de precipitación se mantendrá en un 20 por ciento. Condición de cielo mayormente nublado. Desde muy temprano tendremos sensaciones térmicas que van a estar superando 34, 35 grados centígrados. La mínima será de 27. Máxima será la temperatura de 33 grados centígrados. Con sensación térmica fácilmente hasta de 40 grados. En el transcurso de los próximos días, ¿qué va a estar ocurriendo? Lo vamos a ver a continuación. Este miércoles ya tendremos un poco más la presencia del sol. El 27 con 33. Jueves también los mismos valores de temperatura. Viernes, condición de cielo mayormente soleado. Mismo valor de temperatura máximo con 33 grados. Y para este próximo sábado, 27 grados será la temperatura mínima. Condición de cielo parcialmente soleado. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Los invito para que estemos en contacto. Me pueden seguir en mis redes sociales que aparecen en pantalla. En mi cuenta de Instagram me pueden encontrar como Agradezco el patrocinio de mi vestuario el día de hoy a Circus Boutique. ¡Uf! ¡Qué calor! Les recomiendo algo con sabor. A ver, amigos jarritos, el sabor de todos. Segunda sección de pronóstico del tiempo. Vamos a ver los valores máximos y mínimos de temperatura que se están pronosticando para el centro del país. Ciudad de México, 14 grados. La mínima máxima de 24 grados. Condición de cielo mayormente nublado. Guadalajara, 16 con 25. Y también misma condición de cielo. Puerto Vallarta, temperatura máxima 31. Acapulco, 24 con 30. Nubosidad importante. En Oaxaca, la temperatura mínima bastante agradable. 15 grados centígrados. Máxima de 30 grados. Veracruz, una temperatura máxima de 33 grados centígrados. En el norte del país, en Chihuahua, esperamos una máxima de 36 grados. La mínima será de 22. Cielo mayormente soleado. Ciudad Juárez, 26 con 41. Muchísimo calor y también mucho sol. Hermosillo, 40 a la máxima. 26 grados como mínima. Mazatlán, 25 con 32. En Cabo San Lucas, espera una condición de cielo mayormente nublado. Ya se incrementa la temperatura máxima hasta alcanzar 32 grados centígrados. Mínima de 25. Tijuana, 18 grados la mínima. 28 grados la temperatura máxima. En el sur de nuestro país, los valores de temperatura se van a seguir registrando cálidos independientemente de la alta probabilidad de precipitación y la condición de cielo mayormente nublado. Tuxle Gutiérrez, mínima de 20 grados. La máxima será de 32. Campeche, 24 con 35. En Mérida, la máxima 37 grados. Mínima de 24. Cancún, con una temperatura máxima de 32 grados centígrados. La mínima será de 26 grados centígrados y condición de cielo mayormente nublado. En el estado de Tamaulipas, los valores que tenemos en esta tarde, Nuevo Laredo con 39 grados. La máxima se espera de 40 grados en las próximas horas. Ciudad Victoria con 38 grados. Mante hasta el momento, 37 grados centígrados. Zona sur de nuestro estado, 33 grados. Reinos y Matamoros, 38 y 37 grados respectivamente. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Compromería Universal, evite el calor y la lluvia. Impercool, impermeabilizante térmico fibratado, 7 años. Ir con mucho calor y hasta el momento nada de lluvia pronosticada. Nada de lluvia. Espera.